El cacao, en el cacao ton. ¡Uy, qué rico! Ya ustedes me oyeron, pero buenas tardes, público que nos escucha. Si estás en el tapón, en la casa, en el trabajo. Comenzó el momentico de el picante, el sabor y el chismecito. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien. Qué rico. Bueno, pues empezamos en el lápiz internacional de una vez. Y es que Giancarlo Canela, no sé si se acuerdan del actor cubano. Claro que me acuerdo, lo que sé. Ah, claro, mi amor, qué rico. ¿Ves a bueno, mona? Al final. Ay, qué rico, bueno. El hecho es que él les regaló un auto, o sea, un Tesla, señores, a la hija de Gaby Espino, que no es su hija biológica. Es que la niña cumplió 16 años y ellos desarrollaron un vínculo muy grande donde él la asume a ella como hija de él. Y pese a que los padres no están juntos, o sea, Giancarlo no está junto con Gaby. Él decidió hacerle un regalo como ese. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Lindísimo. O sea, es que Giancarlo ni siquiera es padrastro, porque ya han pasado más padrastros después de él. Ah, varios. Sí, claro. Pero si él la vio chiquita, seguro él tiene algún afecto. ¿Verdad? Puede ser. Ok, ok. ¿Y tú como papá, cómo te sentirías si fueras tú el padre biológico? El biológico no, porque ya ni él es tampoco. Bueno, ¿qué dirías tú, Marona? Yo lo encuentro que es un lindo gesto. Es un gesto bonito. Claro que sí. Y más si se lleva una relación, si tiene una relación sana, no pasa nada, son amigos. El papá puede sentirse celoso si no tiene la posibilidad. Es que el problema también es, señores, que él es más cerca con la edad de la hija que con la exesposa. ¿Cómo fue? Él es más cerca de edad y de generación con la hija que con la exesposa. Gaby le lleva como 20 años. Imposible. ¿Cómo que imposible? Gaby no es de ahora, amor. No, Gaby no es de ahora, pero ella tiene... Cuando Gaby se mete con él, tiene como 22 años. No, imposible. Búscalo para que tú veas. Claro, Giancarlo es jovencito en comparación a su exesposa Gaby. Bueno, esa fue una de las noticias. Otra de las noticias, señores, que está llamando poderosamente la atención en el ámbito internacional, fue una declaración que hizo Kim Kardashian. Y es que ella se está poniendo como tratamiento para estimular el colágeno en su piel, esperma de atún. ¿Quién? Ay, Dios mío, Kim Kardashian. Se está apoyando la cara con esperma de atún. Esa muchacha se va a derretir. Un día de un colazo entero se le va a derretir la cara. Dios mío, eso fue... Pero yo creo que ella dice, déjame hacer un titular rarísimo en las noticias para ver con qué yo puedo improvisar o llamar la atención. Realmente es de salmón, pero ella dice que eso es una técnica coreana que se utiliza para... Ay, Dios mío. Para estimular el colágeno y para mantenerse joven. Yo espero... ¿Tú sabes que ella... ¿Cuánto que tiene Kim? 40 y algo, sí, como 47. No, muchacho, tú estás loco, 41. Ah, 41. Es joven y parece una vieja. Y va a parecer más vieja porque se ha demostrado, según estudios, que el ácido hialurónico no se va al final de la cara. Que estos puyones quedan residuos y después tiene la cara, mi amor, como un erizotopo lleno de puyones y de cosas. Y que no se ve bien. Ay, Dios mío, qué delicia. Milagro Germán. Sigue los pasos. 43 años. Ah, 43, bueno, le puse 4. Muy vieja. Milagro Germán, sí, le lo paso a Kimmore. Y ya no te te rique más. Porque tú sabes que se te nota ya el facelift y cosas. Y empieza a puyarte a ponerte cosas así naturales a ver si te ves más joven. Otra de las informaciones, señores, ustedes saben que los éxitos de telenovelas latinoamericanas que se dieron en los 90 y a principios de los 2000 bajitos, las televisoras y las productoras grandes se están haciendo eco y quieren hacerle remake o se le han hecho remake o se le están dando continuidad a esas historias de 20 años atrás. Paso con el caso de Betty la Fea, que ahora... Perdón, mi amigo, Jen Carlos Canela, tiene 36 años. ¿Y Gaby? 46, 47. ¿Cuántos son? O sea, que 11 años le llevan. Está viendo. Y la niña cumplió 16. ¿Y él tiene? Ok, está bien. El hecho es, seguimos con las historias de que se están haciendo adaptaciones y dándole continuidad a historias que fueron éxitos en el pasado. Pasó con Betty la Fea, que ahora vemos que Prime la sacó y justamente ahora Disney Plus está anunciando que va a darle continuidad a la historia de Pedro el Escamoso. No sé si ustedes se acuerdan de esta telenovela colombiana donde Miguel Baroni personificaba a Pedro el Escamoso. Ajá, sí. Entonces vendrá nuevamente con, me imagino que una serie con nueva temporada donde veremos a Pedro el Escamoso 20 años después. Eso es mucho tiempo. Es mucho. Esperemos que pueda conectar porque realmente las generaciones que vieron a Pedro el Escamoso no son las mismas generaciones que pagan streaming, por ejemplo. No, pero la gente que lo vio... Pero tú sabes lo que pasa, que el público que está pagando mayor parte de streaming y para ver televisión paga, es una generación muy, muy, muy joven. Muy, muy... La mayoría, la que mayormente paga. Y extrapolar algo que se transmitió por televisión abierta y que los derechos se vendieron a otras televisoras como en México y en toda Latinoamérica, como lo vimos aquí, que se le dé el mismo seguimiento tiene que ser demasiado bueno. Yo no te digo un Betty la Fea, que es un fenómeno a nivel mundial que se ha adaptado a qué sé yo cuántos países, qué sé yo cuántos idiomas, la misma historia, pero con Pedro no ha pasado lo mismo. Fue muy buena, en Latinoamérica se disfrutó, pero el éxito no fue tan grande ni tan marcado como Betty la Fea. Entonces, puede ser que sí. Me daba mucha risa. A todos, que sea un éxito, pero no sé qué tan exitoso pueda ser esta nueva adaptación. De momento lo llevan a Estados Unidos, porque tú sabes que lo que hace Disney Plus es eso. Pero él está muy viejo, pata como Pedro Lecamoso. El rebajó y se hizo cirugía y se hizo todo y vegano y todo. Déjame buscar a Pedro Baroni. Sí. Y ya tú sabes. Me voy a enseñar la foto. Hay una que anunció... Pedro Baroni, ¿verdad? No, Miguel Baroni. Miguel Baroni. Una que anunció que se retiraba ya definitivamente de Hollywood y de los medios es la presentadora Ellen DeGeneres, ustedes saben. Ella dice que como que ya cumplió su etapa y como que ya vivió todo lo que tenía y aportó todo lo que tiene que aportar y que ya como que no sé. Está seco. Sí, está viejo. Y está viejo. Está seco. Está viejo. Él se dio su machetazo en Colombia y todo. Ellen dijo que, volviendo al tema, que ella ya se retiraba de los medios y que ella había cumplido ya como con su misión de comunicar y que realmente el mundo del entretenimiento ha cambiado muchísimo y además de que ella se le acusó de que ella abusaba laboralmente de sus empleados y ella como que no quiere seguir como con eso, como con esa parte de su carrera. Y nada, yéndonos al ámbito nacional, ustedes saben que ayer se realizaron los premios hits de la música latina en Punta Cana, específicamente en el Hard Rock Hotel y vimos un destello de estrellas estrellados y mucha gente que... Y mucho vestido feo. Ay, horrible, señores. Y nada, empezamos justamente hablando de la ropa y de la alfombra y de todo. Normalmente el premio hits se realizaba en la playa, justamente en la playa Juanillo, en Cap Cana. No sé qué pasó, si fue por el clima o porque este año se hizo en un salón del hotel del Hard Rock. Siento que eso les restó un poco de vistosidad porque se supone que aunque se está premiando algo, eso es un evento televisivo que lo que vende es la imagen. Para mí, según mi gusto, se vio oscuro, se veía, no sé, se veía más como una fiesta de la que hacen ahí en el hotel que ustedes saben que está en el malecón. Se veía así, se veía como barato y no sé si tuvo que ver en el cambio de locación, no sé realmente qué pasó. El hecho es de que dentro de las estrellas que vimos desfilar de los dominicanos, hablamos específicamente, nos encontramos con una materialista que, ¿por qué la traigo? ¿Por qué hablo de ella? Porque fue con un vestido que a mi gusto, no sé si hay imágenes por ahí, desacertada totalmente. Yo entiendo que ya eso se le pueda permitir a alguien que esté comenzando, lo que hemos hablado aquí del marketing y demás, pero alguien que tenga ya alrededor de casi 20 años trabajando en el entretenimiento, en los medios, una premiación internacional donde justamente tu cuerpo, no sé, no es del agrado de todo el mundo, no porque tenga que ser del agrado de nadie el cuerpo, tú sabes, pero vestirte de esa forma, ¿cómo que no? ¿Puede ser? No. Yo creo que eso fue la materialista, es la insuperable. Ah, es que tú dijiste la materialista. Ah, yo dije la materialista, perdón, la insuperable, es que la confundo, rubias. Mira, mira para allá, mira para allá. Ay, no. Entonces yo entiendo que ya uno tiene que ir buscando su puesto, entendemos que usted es artista, entendemos que usted quiera llamar la atención, que quiera salir justamente y que hablemos de ti hoy, un día después, pero de verdad, o sea, hay que saber ubicarse en tiempo y espacio. Vi muchas mujeres que no pudieron identificar si el premio iba a ser en la playa, si iba a ser en un salón, que fueron vestidas de playa, que fueron vestidas de gala, entonces, no sé si no hubo una información en la invitación, del código de vestimenta. ¿No sabe quién? Estaba muy bonita, Heidi Cruz. Sí, ella estaba muy linda. Muy apropiada, con color súper veraniego. La misma Saros Bertín me gustó, aunque su peluca no tanto, pero parecía como que la viera... Mira, Cacao, tienes que traer tus fotos para uno brechar bien, porque estos chimes no se pueden hacer sin fotos. No, lo que pasa es que yo decidí no darle pauta a ciertas cosas, porque lo que te digo... Ay, hombre. La misma Carolina Aquino, muy linda, pero ya es más de lo mismo, estamos hartos de ver con la misma ropa, haciendo la misma barriguita, la misma silueta, el mismo tipo de vestido. Entendemos que debes de innovar, por eso no lo menciono, porque para mí ya es irrelevante. Jenny Blanco, para mí estaba muy bonito el vestido, pero si le quitabas la capa, no sabíamos, el vestido de abajo parecía que ibas para un evento en la playa, muy bien, pero cuando teníamos con la capa era como que iba a volar, entonces como que no sé, para mi gusto, pero nada, al tema no vamos solamente a hablar de los vestuarios. ¿Pero por qué siempre viven invitando a Saroj Bertín si ella no canta nada? Ella estaba nominada, mi amor, gracias. ¿Pero con cuál canción? Ay, hija, tú sabes que yo no sé de lo de seguimiento, pero el hecho que ella estaba nominada, una que estaba nominada y que ganó fue justamente La Perversa, ella ganó como artista urbana dominicano, fue muy emotivo verla y recibir el premio, lo que tengo que criticar, felicidades perversas por el premio, lo que sí tengo que criticar es que lo mismo que vengo diciendo, como los artistas urbanos tienen una carrera, los nominados a premios internacionales están abriendo paso en un medio que demanda que usted se eduque, que usted aprenda a hablar, que usted sepa dar una entrevista, que usted sepa cómo responderle a alguien que le pregunte cualquier tipo de cosas. Entonces vemos una dificilidad tan grande en ese ámbito y que ustedes no se preocupan por ello, que en verdad en vez de enorgullecernos como dominicanos nos dan pena y nos dan vergüenza. Entonces es hora de que ustedes entiendan que en el negocio en el que ustedes se desenvuelven merece respeto, que el público que lo sigue merece que ustedes se eduquen para que ustedes puedan dar información y que la gente que lo sigue de verdad pueda deleitarse con cualquier cosa que ustedes puedan decir. Pero que al momento de a ti preguntarte algo tú salgas con palabras que ni se pronuncian, con cosas que ni siquiera existen, con un vocabulario ineficiente, pobre, da pena y vergüenza. Y de verdad que por eso es que justamente yo no le doy seguimiento a ese tipo de cosas porque lamentablemente yo entiendo que no tiene nada que aportar. Pero felicidades a ella porque el premio la enaltece por el trabajo que ella ha realizado que nosotros lo podemos quitar ni lo podemos negar. Ha trabajado y se lo ganó. Está bien. Pero de verdad no da gusto tú sentarte a ver una entrevista de una gente que no sabe ni siquiera cómo articular una oración. Es que es muy fuerte. Entonces, nada, otro de los temas señores que fue sensación ustedes saben que el DJ que lleva dos años consecutivos ganando como DJ del año es justamente DJ Adonis pero ustedes saben que quien estaba presentando la categoría y los premios era justamente nuestra muñequita mamá micrófono Carolina Aquino El hecho es que a quien le tocó entregarle la estatuilla ¿Habla, mora? No, de ese usted mente Es el suyo yo no me escucho A quien le tocó entregarle la estatuilla fue justamente a su exnovia Carolina Aquino que es exnovia o escuerno porque no sabemos cuál fue la definición de esa relación y lo lindo es que yo me imagino que lo incómodo de todo fue la esposa que estaba abajo sentada en una mesa a ver ese momento Ella nos recibió ella es muy polite y ella es muy educada y profesional con un beso y demás pero vimos que él inmediatamente recibió la estatuilla y se cambió del lado o sea como que el lado tuyo no mora me voy para la otra esquina doy las gracias y birin birin baramban no entiendo si habrán borrado los tatuajes ellos ya no sé ¿Cuál es el tatuaje? Ellos se tatuaron cada uno al inicial de su nombre o sea fue un amor mi amor de un mes pero eso fue intenso nivel Dios y esa gente estaban desluchando amor que ustedes dieron que no les importó que lo vivieran en un yate dándose lengua entonces vimos y que se besaron en el yate acuérdate del chile no porque yo lo vi separado la mujer se operó después machetazo aquí machetazo ella sigue es perro y yo también y vino en el mismo y recuperó a su marido y todo y ya tú estabas nada esperemos que que sigan andándose situaciones como esa claro la cara de ella justamente es un poema y vemos que ella no tiene ella no sabía a quien ella iba a presentar tú no viste la cara como ella trago cuando vio el claro pero es que el karma es una pero es una cosa más o menos o sea se mencionan los renglones y los nominados son fulano 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 ella tenía que saber ella no pensó que ella iba a ganar que él iba a ganar por segundo año consecutivo porque él estaba compitiendo con Alice Sensation que ustedes saben que también que es la verdadera Sensation porque no solamente a nivel dominicano estamos hablando de que los premios premian la música latina en general y aunque la base de premios es Estados Unidos que es donde más se comercializa la música y donde se toma en cuenta para la premiación fue justamente cuéntame product fue justamente lo que a ella le sorprendió que le tocará a ella justamente entregar y decir el nombre del ganador que subiera tarima y que ella le entregara la estatuilla por eso es que no se puede andar con maridos ajenos si la mujer hubiese sido de guachupita mejor la baño en su sangre hasta aquí mi segmento del cacao top del día de hoy